Desde el marco de derechos humanos, se reconoce la importancia de que las personas con capacidad de pago contribuyen económicamente para poder avanzar hacia el acceso universal y la mejora de nivel de servicio. Además, desde el punto de vista ambiental, cobrar por la utilización del agua es un método para evitar el consumo derrochador. Es importante que las autoridades expliquen adecuadamente a la población la importancia que tiene una actuación responsable con el pago de los servicios. CC por Antarctica Films Argentina